El Plan Navidad 2021 fue lanzado por las autoridades de la Comisión Departamental de Protección Civil en el Departamento de Morazán, con el objetivo de salvaguardar la vida de la población en esta fiesta de Navidad y fin de año. Hemos decidido, como Comisión Departamental, sostener una reunión previa de trabajo, que prácticamente en términos generales es la última reunión del año, formalmente hablando, y aparte de eso hemos decidido hacer el lanzamiento del Plan Navidad 2021 del Departamento de Morazán, justamente en este lugar, porque es la zona donde más concurre afluencia de turistas de diversas partes del departamento y también del país. Estamos hoy todas las instituciones o las jefaturas de las instituciones que conformamos la Comisión Departamental de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Departamento de Morazán, y pues hoy, de manera formal, hacemos el lanzamiento del Plan Navidad 2021 del Departamento. Las autoridades realizarán visitas, las cuales las realizarán en dos grupos. Uno de los grupos verificarán las zonas de Ocicala, Cacaopera y San Francisco Gotera, mientras que el otro grupo inspeccionarán Corinto, Sociedad y Jocoro. Hacer verificaciones de algunos lugares donde se maneja más la cuestión de productos pirotécnicos. En ese momento se van a hacer visitas en dos grupos, a seis municipios. Por ejemplo, la primera ruta va a ser Corinto, Jocoro y Sociedad. Hay otra ruta que es Ocicala, Gotérica y Cacaopera, donde tanto los miembros de las comisiones municipales y la departamental vamos a hacer verificación de los puntos donde hay venta de productos pirotécnicos. Y lógicamente eso es con la idea de ver que se manejen las medidas de bioseguridad, a partir de eso también de que se esté respetando el marco normativo, donde sí hay venta de pólvora, pero que sean los productos pirotécnicos que de acuerdo a la ley ustedes saben que se deben de comercializar, no así los productos prohibidos. Para el 25 de diciembre y 1 de enero, las autoridades también serán presentes a los centros turísticos para verificar las prácticas de uso de medidas de bioseguridad. El día 25, de igual manera, el día primero, se va a estar haciendo visita, se va a estar haciendo verificación, monitoreo a todos los centros turísticos del departamento, tanto públicos y privados. Para corroborar lo siguiente, tiene que ver con el aspecto de las medidas de bioseguridad, recordemos que todavía estamos dentro de lo que tiene que ver la pandemia COVID-19, donde también tenemos un decreto que hay que darle seguimiento y que de alguna manera, tanto los dueños de los centros turísticos, la población, las instituciones, ustedes como medios también colaborando todos para que al final de cuentas tengamos, como quien dice, una Navidad, un fin de año exitoso donde no tengamos situaciones lamentables. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil realizarán controles vehiculares. Asimismo, también, ustedes saben, la Policía Nacional Civil establece sus medidas de seguridad con los controles de seguridad vial en diferentes puntos del departamento. Eso no lo podemos revelar que en tal punto van a ser, porque eso, ustedes saben, es una medida preventiva, y a la misma vez, pues, y es la Policía Nacional Civil la que decide dónde establecerse. Va a haber controles en carretera. También el gobernador proporcionó los números de emergencia para cualquier emergencia de la población. Sí, de acuerdo. De hecho, comentar es que es bien importante, vamos a tener un centro de operaciones activado, al menos los días más fuertes, donde el número de teléfono que pueden llamar, que pueden contactar, va a ser el 2527-8302, que va a ser el número del centro de operación de emergencia, para que al haber una situación cualquiera que se dé y que amerite el acompañamiento, la respuesta inmediata, tanto de las comisiones municipales o departamental, las personas que se vean en ese momento, en esa dificultad, puedan acudir. El Plan Navidad 2021 está contemplado desde el 1 de diciembre del presente año hasta el 2 de enero del año 2022. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Santo Granados.